Bien, me ha tocado una tanda fuerte hoy. Pero bien, gracias Carolina, gracias Amado, gracias a todo el equipo de producción, a Giovanni Cordero, a Israel Puente que está en su casa, a todo el equipo, a Laki, a Erika, a José que está en el máster, a Rafaelito, en el sonido, a todo el equipo. Y a los muchachos de prensa también quienes nos mantienen siempre informados sobre cada uno de los acontecimientos y de los hechos del país. Y del mundo. En el día de hoy quiero comentar, señores, lo que tiene que ver con el discurso político. En la República Dominicana, y lo voy a decir así, es una frase un poquito dura, lamentablemente tenemos, estamos llenos de políticos cácara. Repito, en la República Dominicana estamos llenos de políticos cácara, políticos carabelita. Y usted dirá, ¿por qué? Sencillo, porque toman el discurso político precisamente para engañar a la gente con el objetivo de alcanzar el poder. Y paso a explicar esto. Muchos miembros de la oposición, pero igual lo hizo también el PLD cuando era oposición, utilizan la mentira, el engaño, para crear en la percepción de la gente lo que ellos quieren, a lo que Leónel llama la posverdad. Él utiliza mucho ese término de la posverdad. Y él habla de la manipulación. Amado también lo habla, lo planteó hace unos días, de cómo la gente manipula la información, específicamente los políticos, a través de su discurso. Manipula la información con el objetivo de procurar, ¿verdad?, que la gente, o conseguir adeptos, para no abundar mucho. He escuchado de dirigentes políticos, incluso de comunicadores, y eso es lo que me da pena, decir que en San Francisco de Macorís, en el hospital, durante esta pandemia, no había ni siquiera una aspirina. Nada más falso. Nadie puede demostrar eso. ¿Saben por qué? Porque eso nunca pasó. Que iban al hospital y que no le daban medicamentos. Falso. ¿Saben por qué? Porque eso nunca pasó. ¿Cómo tú vas a decir, por ejemplo, yo voy a citar a una médica, amiga mía, Esther Celi Abreu, que es médico internista. ¿Ustedes se creen que esa doctora, que es de mi campo, fue una mujer humana? Desde el punto de vista de la conducta. Humana. Va a negar a una gente, por ejemplo, su medicamento. Le va a decir, no, muérete ahí. Pero por Dios. Y los medios que trabajan en el hospital, vamos a decir que esos médicos van a dejar que una gente se muera de que por no ponerle un medicamento. Nunca tanto. Y hay gente que utiliza ese discurso para dañar su propia sociedad. ¿Por qué? Porque el objetivo es conseguir el poder. ¡Caramba! Todo el que hace eso, usted tiene que identificarlo. Político, cácara. ¿Cómo usted puede conseguir que la gente vote por usted o por su partido? Haciendo propuestas. Haga propuestas. Por eso que Guillermo Moreno, me van a excusar los seguidores de Guillermo Moreno, por eso que no sube, porque nada más sabe criticar. Él no habla mentira, pero nada más sabe criticar. Entonces, eso no le gusta a la gente. ¿Pero qué pasa? Un grupo de fascinerosos de la oposición, que están en oposición ahora mismo, están engañando a la gente. Me ha dado pena escuchar comunicadores, amigos míos, decir que en el hospital no había una pirina, cuando yo estaba todos los días investigando ese hospital. Todos los días llamando gente ahí adentro. ¿Cómo está la cosa? Enfermeros, médicos, amigos míos que están ahí adentro. Incluso pacientes que estaban ahí, que yo llamaba a diario para investigar. Y también en Aguayo. Y tenía la información de primera mano siempre. Eso nunca pasó. Y yo quiero que me coloquen, por favor, para aquellos que han dicho que no, que las autoridades que abandonaron este pueblo. Vamos a ver al presidente del Colegio Médico Dominicano aquí en la provincia de Duarte. ¿Qué nos dice él, que es el representante de todos los médicos? Vamos a escucharlo. Este tiempo con la pandemia del COVID, hemos notado que, gracias a Dios, ha ido disminuyendo sustancialmente los casos, tanto en la cantidad de personas afectadas, como también la intensidad con la que están presentándose los síntomas. así, lógicamente, también con la cantidad de funciones que está sucediendo. Doctor, hay un amípero en la sociedad. Hay muchas personas que no entienden que el Ministerio de Salud Pública no está ofreciendo los datos reales ante esta pandemia. ¿Entiende usted que corresponden los datos que maneja el Colegio Médico? Lo que sucede es que, lo que siempre hemos dicho, es que el Ministerio responde, da respuesta basado en pruebas tangibles. A un paciente que se le hace una prueba, sale positivo o negativo, ellos cuantifican ese. Hay muchos pacientes que no se han hecho la prueba por cualquier razón que sea, y ese, el Ministerio no lo computa. Por lo tanto, no podemos decir que no es real, porque va a estar real basado en estadísticas tangibles, pero es irreal basado en las clínicas que se presentaron. Pero, vuelvo y te digo, ya en nuestra región, sobre todo aquí en San Francisco y toda esta población, los casos han disminuido bastante, y ciertamente, cuando hacemos un recorrido por los centros sanitarios, clínicas y hospitales, vemos que hay una gran disminución y se está casi igualando al reporte que da la estadística del Ministerio. ¿Han salido algunos médicos contagiados acá en la provincia de la COVID-19? Sí, sí, hemos salido muchos. Para mitad de abril, teníamos cuantificados cerca de 70 médicos afectados. Gracias a Dios, la gran mayoría rebasamos de una manera rápida. Lamentablemente, solamente tuvimos una disfunción. Digo lamentable porque falleció. Lo ideal es que no hubiese habido defunción. Tuvimos una defunción, que fue el doctor Enriquez, aquí en San Francisco. Claro, en el país han habido otros colegas que han fallecido por COVID-19, pero los que estuvimos afectados, gracias a Dios, superamos eso. Por último, ¿entiende usted que las autoridades le están dando el manejo correspondiente a esta pandemia? Considero que sí. Considero que sí, porque deben recordar que esto fue una pandemia que se salió inicialmente de las manos con la agresividad en que se presentó, tanto en cantidad y la disminución de... Atención, doctor Marcos Bonilla, o alguien que te ha llegado a él. Que me digan, por favor, por qué partido es que él simpatiza, a qué facción pertenece a él. Porque ahorita van a decir que del PLD, porque dijo... Ustedes lo oyeron ahí. Él dijo que sí, que las autoridades le han dado el manejo adecuado, porque esto era una pandemia que nadie la conocía y que todo el mundo se estaba viviendo loca y que nadie sabía cómo enfrentarla. Y que gracias a Dios, hasta ayer... Hasta ayer, ¿verdad? Porque no sabemos cómo va a pasar de ahora para adelante. Estaba controlada, lamentablemente, con cuatrocientos y pico de muertos, pero controlada con relación a otros lugares. Entonces, ¿qué quiero significar con todo esto? Que hay gente que son capaces de hacerle daño a sus propios médicos. Un momento y digo la llamada. A sus propios médicos. A su propia gente. A sus propias enfermeras. A su propio pueblo. A su propia sociedad. A su propio país. Con tal de ganar... De conseguir el poder. Y aquí quiero significar. Las elecciones... Del próximo julio... Ya hay gente que está diciendo... Ah, pero si no va la mayoría a votar, no son legítimas. Pero entonces vamos a ponerla y vamos a votar en el 2021 para que vaya la mayoría a votar. Pero no. Si decimos... Hay que proponer las elecciones. Mira, el pueblo no se quiere quedar en el poder. Porque esa es la sociedad que hemos construido con estos políticos cácara. Que lo que utilizan es la mentira para confundir a la gente. ¿Se quiere montar en ese tren? Ah, el voto en el exterior. Ya le quieren tirar eso al PLD y al gobierno. Pero por Dios, ¿qué es lo ideal? Que se pospusieran las elecciones y que votáramos más para adelante. Y que se le buscara la vuelta. O qué sé yo. Un gobierno, una cuestión. Una comisión de gente que gobierne hasta el 2021. O no sé. Pero que se pospusieran las elecciones hasta que hubiera mejor condición porque la tensión va a ser grande. Ah, no. Pero eso no se puede hablar porque de una vez acusan a uno de que uno quiere que el gobierno se quede. Gran cosa. Yo no como nada con el gobierno. Pero la verdad hay que decirla. Tenemos que identificar a esa gente con esos discursos populistas y esos discursos para engañar a la gente. Manipulando a la gente. Manipulando a la gente para conseguir el poder. Eso, que usted lo ve que hacen eso. Van a ser peor cuando estén allá arriba. Porque lo están engañando desde ahora. Y usted lo sabe. Y con relación a esto, ojalá, ojalá, la gente pueda identificar a esos políticos chipichao, cácara, carabelita, que utilizan la mentira para poder engañarlo a usted y llegar al poder. Conseguir el poder. No son todos. Porque hay mucha gente buena en la oposición. Hay mucha gente seria. Pero hay unos que son muy malos. Identifíquelo. Identifíquelo. Y tómalo muy en cuenta. Yo considero que las elecciones debieron ser pospuestas para que todos pudiéramos votar en tranquilidad a futuro. Qué sé yo, seis meses más para adelante. Y que hubiera mejor condición. Pero decir eso en este país es como llamar al diablo ¿cómo dice? Llamar al diablo prendido en candela y que venga aquí al país y no prenda. Porque la oposición de una vez así se quiere quedar en el poder. Para aquellos que viven haciendo vaticinio, yo no cobro un chelo en el poder ni ni siquiera está en el poder y viviría igual o cuando venga va a estar mejor con cualquier gobierno que esté ahí en la silla. Bueno, muchísimas gracias Gerján la antigua. Vamos nosotros a continuar con el contenido del programa. Vamos a una breve... Disculpe caballero, vamos a ver buenos días o dama. Buenos días. Gerján se pone muy bien, doctor. ¿Con quién hablamos por favor? Gerján Gerján tira fuego por la boca como el diablo cuando está en pleno moviendo sus medias. Pero otra vez es más moderado. Él no tiene la experiencia que tenemos muchos médicos de 40 y más años de trabajo en un edificio como le llamaba hospital. Él no está consustanciado con eso y por eso habla alegremente antes y después de la epidemia. Hay problemas inconmensurables. Hay problemas de estructura. Hay problemas de todo tipo. ¿Cómo es su nombre, doctor? Para saber lo que se dice. Sí, doctor Vargas. ¿Eh? ¿Cómo es su nombre, doctor? Tomaste fuerte su amigo. Ah, doctor. Tomaste fuerte. Doctor, pero debo aclararle que yo no he dicho que no hay problemas. No, él se refiere al doctor. Yo me referí específicamente a la parte del manejo del COVID en el hospital. Respésteme, no estoy discutiendo con usted. Pero... Estoy conversando. Doctor, pero estamos compartiendo ideas. No tiene por qué... No, no, no. Usted tiene que ponerse la sobra de abogado bien puesta y me estén allá en los tribunales... Doctor, pero ¿qué es lo que usted quiere significar? Doctor, es lo que decía el doctor Bonilla como representante del colegio médico. No, 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 no. No, no, no. No tengo que hablar de el doctor Bonilla. No hablo con él. Bueno. El doctor Bonilla tiene su forma y él tiene la otra. Ahora, él no puede decir que todo lo que tiene ninguna acción del gobierno es simplemente por criticarla. Es porque uno la siente. Yo estoy en casa. Yo estoy hablando como una rana y qué es de su casa. Y a mi casa no llega ni siquiera una naranja. Gracias a Dios que no la necesito. Vamos a ver si nos ponemos directos y sensibilicemos el corazón y dejémosle el alma a Dios y nos sigamos con esta... con este regidor y con mucha gente. Muchas gracias. Te quiero mucho. Igual, doctor. Pero creo que usted me sacó de contexto y malinterpretó lo que yo dije. Yo nunca he dicho que no hay debilidad en el hospital. Yo dije... Yo determiné, ¿verdad? Y hablé específicamente del manejo de la pandemia del COVID en el hospital San Vicente de Paola. Y dije que no era verdad que ahí había gente que no había aspirina. Eso no es cierto. Porque yo todos los días estaba llamando y investigando ahí. No era cierto que no había aspirina y que no había los medicamentos. A todos los que fueron ahí se les suministraron sus medicamentos. Antes, yo no puedo hablar de antes. Porque antes yo no estaba metido haciendo investigación en el hospital. Fue ahora en la pandemia cuando yo sitúo dándole seguimiento día por día y paso a paso en el hospital. De antes yo no puedo hablarle. de hablarle de la pandemia porque estoy seguro porque tengo médicos que trabajan ahí que son amigos míos que me daban información y porque tengo enfermeras amigas mías que trabajan ahí que me daban información incluso pacientes incluso de aquí de la empresa que estuvieron ahí que me daban información de manera diaria incluyendo con video que yo siempre lo tenía por si acaso había que sacarlo en algún momento. Bien, ahí está. Muchísimas gracias Gerjan, al doctor. Vamos a una breve pausa y continuamos con más acá en este espacio. Mantenga la sintonía con nosotros. Gracias. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!